Les saluda Sergio Colomé de Sear Puerto Aéreo, Cupra Dealer Specialist. Les dejo estas bellas imágenes de su concesionario y de nuestro león Cupra, además de Cupra Corner, donde ustedes puedan conocer los artículos Cupra, Cupra Ateca o nuestro león Cupra. Recuerden que estoy a sus órdenes en el 55, 49, 81, 36, 32 en la Ciudad de México. Para cualquier duda o información acerca de nuestros planes de sucesionario o equipamiento de nuestros león Cupra. Estoy a sus órdenes. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!